Cuando me levanto a las gallinitas oigo cantar Sin hacer ruido a su gallinero me gusta entrar Todas se alborotan y alegres cantan su cocohua Todas, menos su boca, que callada siempre está Cuando era pequeña su mamá se fue Y ella muy solita se quedó Esta cancioncita no pudo aprender La tristeza llora en su rincón No nos va a dar la爪 En esta cancion parte como la mujer De una amor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10.